Partimos del archivo que hemos conseguido en la primera parte del videotutorial en el que hablábamos de la técnica de Doge and Barn y como vimos en el video anterior lo que hemos jugado es con las luces y las sombras para cambiar un poco el aspecto de esta fotografía si bien es cierto que ahora es cuando comienza el retoque del color, ahora es cuando vamos a poder por ejemplo darle más presencia a los labios o blanquear los dientes, blanquear los ojos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con nuevas capas y de nuevo también en este caso con máscaras de capa Vamos allá, en primer lugar vamos a empezar trabajando los labios y para ello vamos a crear una capa a la que denominaremos labios Nuestra capa de labios, cada uno la puede poner donde quiera, a mi me gusta ponerla aquí arriba Nuestra capa de labios lo que va a tener es color, ¿qué color? Pues lógicamente el que nosotros queramos sirviéndonos por ejemplo de la herramienta del cuentagotas que siempre muestre a la zona donde nosotros hagamos clic podemos coger un color como color frontal al que después utilizaremos un modo de fusión denominado luz suave El modo de fusión luz suave lo que tiende es a que los colores se vean un poquito más pálidos, con menos presencia que el color que nosotros le vamos a dar ahora, por lo tanto aunque la muestra de color es esta vamos a irnos a un rojo más intenso que luego perderá cuando apliquemos el modo de fusión de luz suave Una vez seleccionado el color y jugando con el pincel, con el tamaño que nosotros queramos vamos a pintar encima de los labios La opacidad ahora mismo está al 46% pero podríamos pintar directamente con una opacidad del 100% y no pasa nada si me salgo Aquí me voy a salir al drede y voy a pintar un poquito los dientes Cuando yo aplico ya el modo de fusión luz suave Como veis el color es bastante más sutil que el manchón que había pintado directamente en esta capa Si bien es cierto que aún lo puedo hacer más suave jugando con la opacidad de esa capa Bien, vamos a ponerlo de momento al 100% y vamos a seguir trabajando al normal ¿Por qué? Porque lo que quiero es corregir toda esta parte en la que yo me he salido ¿Cómo lo voy a hacer? Con una máscara Pinchando aquí, añado una nueva máscara de capa Y esa máscara de capa, ya os recuerdo cómo funciona Si yo pinto de negro, desaparece la zona donde yo ya he pintado Si pinto de blanco, en este caso no hago nada porque ya todo está blanco Así que vamos a pintar de negro Ojo, siempre en la miniatura de la máscara de capa Y como por arte de magia va a volver a aparecer El color de los dientes Siempre es mejor emplear una máscara de capa que una herramienta destructiva Como pueda ser, por ejemplo, el borrador ¿Por qué? Porque en este caso siempre hay marcha atrás Por ejemplo, si nosotros se lo enviamos al cliente y al cliente no le gusta Pues si hubiésemos utilizado el borrador no podríamos volver atrás Al haber trabajado con una máscara de capa, sí que podemos hacerlo Nos vamos a luz suave Vale Y aún así veo que aquí, por ejemplo, no debería haber Pinta labios Aquí me he podido pasar un poco Bueno, pues aquí tenemos los labios Les vamos a bajar un poquito la opacidad ¿Y qué nos pide? Pues enseguida los dientes Los dientes son blancos de por sí Pero vamos a blanquearlos un poquito más en una nueva capa Para que llamaremos dientes Esta capa de dientes, como podéis deducir Lo que hago es pintar de color blanco La zona donde están los dientes Con mi pincel Y el color frontal blanco Muy suave Y hago un poquito la opacidad Y consigo unos dientes Un poquito más blancos Parece que no Pero ahí está Si quisiera, si me hubiera salido También podría utilizar Una máscara de capa Para corregir Vámonos ahora A la zona de los ojos En la zona de los ojos Es muy importante Que este área de aquí El blanco de los ojos Sea perfectamente blanco Por lo tanto vamos a crear Una nueva capa La que llamaré Blanco ojos Y esta otra capa que he creado La vamos a llamar Iris Van a ser dos capas distintas En la capa blanco ojos Lo que voy a hacer es Blanquear esta zona de aquí Como ya tenía seleccionado el color blanco Cojo el pincel Un pincel más pequeño Y voy pintando Toda la zona del huevo ocular Bien, para estos pequeños retoques Pues ahora lo que hago es Coger un pincel aún más pequeño Y me meto en esta zona de aquí En esta zona de aquí Y en esta zona de aquí Estos ojos lógicamente No los puedo dejar así Aunque cambie el modo de fusión Y lo cambia en luz suave Siguen siendo unos ojos Un poquito artificiales Por lo tanto Máscara de capa Y pinto de negro Allá donde me haya salido Por ejemplo Esta parte de aquí Muy bien Y ahora lo que voy es A dotar a estos ojos Dejándole un poquito también La opacidad Vamos a dejarla alta De momento Vamos a dejarla alta De volumen ¿Cómo los doto de volumen? Pues pintando de negro En la máscara que acabo de crear Voy a coger un pincel mucho más grande Con una opacidad media Y si yo pinto aquí Es como si estuviera pintando De gris Es decir Estoy dándole Un poquito de sombra A esas zonas Que tenían sombra Pero sin embargo El ojo Está quedándose más blanco ¿Veis? Como ha ganado En luminosidad Si nos parece exagerado Lo bajamos un poquito Lo bajamos en pantalla Bien Vamos a jugar por tanto Ahora ya Con el color De los ojos De la modelo En esta capa Que se llama Iris Esta modelo Tiene los ojos De dos colores Pues si lo que quiero Es potenciar En este caso El color azul Cojo ese color Ahí llevo Un tono Un poquito Más claro Es un tono amarilloso Marillento Verdoso Bueno A un color azul Y vamos a pintar Con un pincel Pequenito Bien Cajamos la pantalla Y el modo de fusión En este caso Va a ser Modo de fusión Color Con el modo de fusión Color Y una opacidad Más baja Ya le he dado Un tono Más intenso A los ojos De la modelo También podría Hacer lo mismo Con la parte Interior del ojo Que ahora vemos De ese color Bien Si quisiera cambiar Los ojos de la modelo Lo podría hacer ¿Cómo? Con una capa De ajuste En este caso De tono Y saturación Una capa De ajuste De tono Y saturación Que solo afecte A la capa inferior No la capa anterior Uso la capa anterior Para crear la máscara De recorte Produce este efecto Mirad Si yo cambio el tono ¿Veis? Puede llevar Un tono Rojizo Un tono verdoso Un tono azulado Y si selecciono Colorear Se notará Aún más Jugando con la saturación Puede hacer Que sean más intensos O menos intensos Esos ojos Bueno Han quedado unos ojos Un poco Raros Pero como vamos tan rápido No tengo tiempo De corregirlo Bien Por último Si quisiéramos Dar un poquito más De luz A los ojos De esta modelo Lo haríamos ¿Cómo? Creando Una nueva capa Que se llame Luz ojos Y en esta nueva capa Denominada luz ojos Lo que voy a hacer Es pintar De color blanco Con un pincel Muy chiquitito Más pequeño No, no Cuatro Vale Esta zona de aquí ¿Veis? Voy dibujando Unas pequeñas Rayitas Que luego no se verán tanto Lógicamente Porque cambiaremos El modo De fusión Modo de fusión Luz o Bien Que se nota mucho Porque lo he hecho muy rápido Bajamos Un poquito Y esto mismo Que hemos hecho Con la luz De los ojos Lo vamos a hacer También con sombras En los ojos Crea una nueva capa Que se llame Sombra ojos Y en ella Voy a pintar En este caso De negro También con un pincel Muy pequeñito Esta zona de aquí El retoque Fotográfico En este caso De belleza Y la rapidez No se llevan bien Pero bueno Espero que vosotros Lo podáis Hacer con más calma Encajo en pantalla Y en este caso Juego con la opacidad Por ejemplo Ya que si pusiera Un luz suave Pues Queda bien Pero en este caso Al ser negro No es La mejor opción Quizás Un luz lineal O otro modo De fusión Pueda funcionar Un poquito mejor Bueno pues este es el objeto A grandes rasgos De estos dos videotutoriales Que conozcáis un poco La técnica Y que trabajéis Sobre ella Lógicamente Quedan cosas por hacer Por ejemplo Este pelo Todos estos pelos Que tenemos por aquí Podrían desaparecer Podríamos intentar Peinar un poco A la modelo Podríamos haberle Dado un poquito De maquillaje Y lógicamente Todos los ajustes Los podríamos haber hecho Mucho mejor Teniendo más tiempo Esto es todo Muchas gracias 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 Gracias.